Iván Morote es un joven cirujano dentista que el pasado 27 de febrero se dirigía a trabajar cuando un irresponsable conductor de mototaxi lo atropelló en Ciudad Satélite, dejándolo abandonado a su suerte. Tenía la rodilla destrozada y sus probabilidades de volver a caminar normalmente eran casi nulas, por lo que debió ser sometido a dos operaciones de reconstrucción en el Hospital Oaiza. He perdido mi trabajo por el motivo del accidente. Ahorita, gracias a Dios, cuento con el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi padre y mi hermano que viene, siempre me traen aquí. Felizmente para Iván existe el Cura Guadalupe, el proliclínico de la Municipalidad de Ventanilla que lo ha salvado de quedar impedido de caminar para siempre, gracias a la terapia de rehabilitación que recibe diariamente por dos horas. Y la verdad que acá hay profesionales que tienen ese tino con el paciente, esa empatía que uno necesita para poder tener un mejor emocionalmente estar. Aún está lejano el día en que quedará completamente rehabilitado y volver a hacer su vida normalmente, con la familia y el trabajo. Por lo menos deberán transcurrir tres meses más. La verdad que me he quedado anonadado con la modernidad que tiene este Cura. Pedro Espadaro, alcalde, que lo felicito por esta gestión que está haciendo.